Si yo le pregunto Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda Se convierte en arena Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video